Bueno, my people. Ahora sí, vamos con un soncito, con un compatriota. Vamos con un parcerito. ¿Este, marica de dónde es que es? De Buenaventura, si no estoy mal, ¿no? Vamos con Dxien Ay Gono. Gono viene del verbo gonorrea. El verbo te chorrea. Ve el culo, te chorrea. Así que vamos a ver. Ojalá no me desmoleticen esto por acabar de decir estas palabras en YouTube. Así que vamos. Ay Gono. Freestyle. Freestyle, freestyle. Ay Gono. Ay Gono se puede aplicar en muchas oraciones, situaciones. Jordan, Jordan. Yish, en el VIP. Uuuuh. No le da el key. Así es. Siempre con Dios. Y la verdad. Uff. Aura. España. Y el que te espera se enfría, mala mía. Por el ego nunca fui de convivencia. Si ellos van a venir por mí, ya. Si les da pa venir por mí. Por Instagram no más Hasta el que sea Ah, no, esa rey para las babies Como el cucho Este verso es el que iba a jacar en piponas Eso lo he escuchado en TikTok y por ahí pillé los comentarios Este es el verso La medalla Alto flow el de Cepelado De Diep 100 ¿Será? No se asusten Cuando ya no mire pa atrás No se asusten Se pasaron de pase Están jugando a serio Busque Mi movie no me deja cometer bloopers Por eso es real Lo que es el escupe Son unos cuercos Yo siempre lo supe El hype Así es, mijo Nos pegamos Nos pegamos Gústele a quien le guste Ya está Ya se dijo Y se hará realidad Toma El viejo El viejo Diep 100 Este marica Este marica Aprovechó que Grise recogió y montó A Ables en En piponas Porque este marica iba a tirar ese verso en piponas Y como Ables se metió al verso Y supuestamente que es con Ables versión El pelado aprovechó y sacó también Obviamente También Les La supo hacer Y este play Está excelente Este play Hubiera servido hasta para una W Three session W Three zone Ah no, es que es W Three zone Tercera zone Excelente Yo creo que este pelado Diep 100 En cualquier momento empieza a sacar colaboraciones Con cantantes Pros Y lo bueno es que el pelado Como él dice Tiene tanta versatilidad Que puede sacar un reggaetorcito Un trapcito Les puede sacar algo romantiqueo también Entonces Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta